Gracias por estar hoy para mostrarles y para hablar un poco de nuestro deporte que como bien lo decía, que tiene tantos años y bueno, que venimos trabajando hace bastante en este proyecto de tener nuestro espacio para la práctica exclusiva prácticamente de nuestro deporte. Por ahí teníamos nuestro... de adaptarnos a las canchas de básquet que si bien no son las medidas habituales, pero bueno, podíamos desarrollar nuestro deporte ahí. Pero bueno, hoy ya, gracias a Dios, muy pronto vamos a poder contar ya por lo que estás viendo, por las imágenes que tenés, ya muy pronto vamos a tener nuestro espacio propio. Decime, Eduardo, ¿esto va a tener las medidas que corresponden para la cancha de fútbol de salón? Exactamente, bueno, cuando iniciamos este proyecto la idea era hacer ya una cancha con las medidas reglamentarias, o sea, estamos hablando de una cancha de 40 por 20, donde a nosotros nos va a significar que por la cantidad de equipo que tenemos y la cantidad de participaciones que teníamos años anteriores, si bien hoy no estábamos participando a nivel provincial ni nacional, pero bueno, era por ahí que los chicos puedan participar en cancha reglamentaria y a la hora de salir a competir estén a la altura de las circunstancias. Por ahí veníamos jugando, ya te vuelvo a decir, en cancha que no eran reglamentarias y hoy, si Dios quiere, vamos a contar ya con una cancha reglamentaria. Esto está todo hecho a nuevo, contanos un poquito cómo están trabajando, qué es lo que se está haciendo en este momento. Y bueno, si ahí en la primera etapa se hizo esta carpeta, digamos, el piso de 40 por 20, que son 800 metros cuadrados, hoy lo estamos pintando, lo estamos dejando en condiciones para poder empezar a jugar, se hizo el muro también perimetral de todo el predio, este predio tiene 110 metros por 30 de ancho, y bueno, se está tratando de, ya se pusieron las columnas para las luces, o sea, el tejido de contención, o sea, la idea es tratar de arrancar con lo indispensable, obviamente que este es un proyecto futuro, seguramente después ya van a venir el tema de quinchos, vestuarios, esas cosas, más el cerrado completo de la cancha. Un trabajo que venían tratando de llevarlo a cabo durante todo este tiempo y que hoy se hace realidad. Y sí, esto obviamente que tener un espacio exclusivo, digamos, para este deporte, es un anhelo de este deporte que bien lo decías vos, de muchos años, y bueno, hoy este predio obviamente es de la Sociedad Deportiva Esquinense, que bueno, nos ha cedido por una cierta cantidad de años para que podamos hacer la cancha y bueno, seguir trabajando en conjunto también con el club, con nuestro deporte para cumplir el sueño de tantos deportistas. Son más de mil chicos que practican nuestro deporte y por ahí, por esto del tema de la pandemia, nosotros seguimos, seguimos trabajando y bueno, si bien no es excusa la pandemia, pero hoy estamos trabajando para cumplir el sueño de tantos deportistas. Eduardo, esta es la primera etapa, el comienzo de un sueño. Y sí, esa es la idea de comenzar y bueno, ojalá podamos que esto termine como en un estadio, un microestadio para albergar todo lo que hemos trabajado durante estos años con todos los eventos provinciales, nacionales y los eventos internacionales que hemos tenido, así que esperemos que a futuro podamos seguir haciendo lo mismo y contar con un microestadio para la práctica de este deporte. ¿Algo más que nos quiera decir? No, nada más agradecer más que nada a los deportistas que son los que aportan, son los que hoy llevan adelante este deporte, a seguir trabajando y bueno, nosotros del lugar que nos toca es seguir involucrándonos y cada vez más aportando el lugar que nos toca a este deporte, así que más que nada son los chicos que trabajamos por ellos para que ellos puedan desarrollar el deporte que tanto les gusta. No, gracias a usted y bueno, esperemos que pronto estaremos inaugurando y seguramente van a estar presentes en esta inauguración.